¡Wow! ¡Eso fue increíble y terrorífico! Tu turno. ¡Panteras, haga mi tarea! ¡Cepillen mi cabello! ¡Cepillen mis dientes! ¡Ya! Emma, tus zapatos son horrendos. ¡Ew! ¡Por mi pantera! Tienes puntos extra por esa. Bien, ¿no? Ahora es mi turno, ¿verdad? No, espera, Emma. Deberías cambiarte, ¿no crees? Ah, sí. Ahem.